mis amigos como andan muy buenas noches deseándoles una excelente noche y notificándoles que se agotan los números de la frontier pro forex mis amigos los números están volando para esta belleza así que están invitados mis amigos invitados aquellos que no le pegaron en los eventos pasados invitados y no hay que desanimarse mis amigos porque esta puede ser la buena mis amigos esta puede ser la buena se nos va el próximo viernes no se esperen al final porque los números volaron mis amigos esos números volaron en la descripción del video les dejé el link para que puedan entrar a apartar sus números para la frontier pro forex 20 23 0 kilómetros que tenemos de evento número 211 para todos ustedes amigos para todos ustedes para que le entren como debe ser bien y bonito ahí le estamos mostrando miren que belleza miren que espejito lo que se les va para su garage mis amigos así que están invitados porque los números están volando amigos esos números volaron y como no con tan bonita camioneta era de esperarse era de esperarse amigos así que están invitados a están invitados a agarrar sus numeritos en la descripción del video les dejé link y también aprovechando para desearles una excelente noche ya saben mis amigos nosotros siempre al 100 con ustedes transmitiéndoles salud para Michoacán y agar mis boletos todas aquellas personas que estén pendientes de confirmación ya que hay muchos chat pendientes mis amigos pierdan cuidado tenganos un poquito de paciencia en cuanto lleguemos a su chat les mandamos su confirmación amigos ahí está esta belleza de frontier pro forex lo que tenemos de evento 211 así que los números están volando si gustan entrarle están muy a tiempo amigos muy muy a tiempo porque la frontier la rompió con todo como era de esperarse así era de esperarse miren que chulada de camioneta chulada de camioneta lo que tenemos mis amigos para todos ustedes que gusten entrarle están invitados ahí está miren que bonito que bonito amigos una camioneta muy útil para todo muy útil para todo es una belleza sus asientitos de piel sus cámaras de reversa cámara de 360 grados sus controles al volante sus luces en led controles de estabilidad es 4x4 mis amigos es una belleza de camioneta y muy completa gracias a todos por su apoyo por su confianza mis amigos así que están invitados ya se la saben solo 25 el aporte para la frontier pro forex 2023 cero kilómetro se nos va el próximo viernes pero no se esperen al final amigos porque los números ya volaron este evento como lo iniciamos un poco antes obviamente mis amigos obviamente los números volaron entonces ya se la saben miren que bonitos faros que bonitos faros miren que belleza a ver déjeme déjeme ver si puedo puedo prenderla para para prenderle todos para que se vean los cuatro que sean los cuatro porque también tiene los leds arriba a ver aquí quiero traer la llavecita ahí está ahí está ahí estamos estamos ahora sí que estamos iniciando miren como se iluminó si vieron ahí en el clúster como salió la nissan y todo como debe de ser así déjenme poner las altas vámonos con todo ahí está prendidita prendidita de paquete mis amigos ahí aprendieron los cuatro miren ya aprendieron los cuatro es una belleza y también también los de los de los de alógeno que tiene abajo miren qué belleza de faros sus leds otten y sus lupas como debe de ser cuatro lupas mis amigos cuatro lupas así nada más miren así nada más así que ya se la saben amigos la camioneta darle con todo compadolfo los que estén pendientes de confirmación como les comentaba ahorita no se preocupen en cuanto lleguemos a duchar nosotros vamos a estar trabajándole toda la noche porque en cuanto lleguemos a duchar les mandamos su confirmación amigos no se preocupen si ya mandaron un mensaje ya no manden otro para que no se vayan a ir hasta el final entonces con eso es suficiente ya saben pierdan cuidado siempre llegan sus confirmaciones aquí miren sus letritas frontier frontier y su compa de rifa de frank no puede faltar no puede faltar ahí estamos con esta belleza mostrándola mis amigos mostrándola queremos que vean lo que se nos va lo que se nos va el próximo viernes aquellos que no le pegaron no se preocupen mis amigos no se preocupen ya no tardan en darle ya no tardan en agarrar los vuelos cuatro por cuatro miren miren qué belleza ahí estamos al 100 con todos ustedes cámara de reversa cámara frontal también mis amigos cámara 360 grados por ahí les estuve enseñando hace ratito para que vieran todas las cámaras todo el equipo que trae esta belleza para que vean todo el paquete completo como debe de ser mis amigos como debe de ser ahí está la frontera miren qué bonita camioneta cuatro puertas cuatro puertas para que la puedan ocupar para subir a la familia todas las personas a los amigos ahí está mis amigos ya saben amigos en la descripción del vídeo les dejé link así que vayan alistando el garage tengan lista la cochera compa sergio como debe de ser así tiene que ser éxito amigos pasen una excelente noche ya se la saben los números están volando no queremos que se queden fuera no queremos que se queden fuera compa florentino agustín dice que no le han mandado su confirmación desde ayer lo más seguro que usted volvió a mandar otro mensaje el día de hoy y se volvió a ir al final de los chats mis amigos compa agustín no se preocupe ya no mande más mensajes ya con esos mensajes que mandó es suficiente en cuanto llegan a su chat les llega su confirmación mis amigos a todos les mandamos su confirmación siempre ya se la saben pierdan cuidado ahorita no se están liberando números no se están liberando entonces no hay problema ya se mandaron otro mensaje se va a tardar un poquito más este el grupo en mandarles su confirmación pero tarde o temprano les llega ahí la andamos no hay de que compa este florentino agustín no se preocupe ahorita llega sus confirmaciones a todos estamos bastante saturaditos por ahí de mensajes pero ahí andamos como siempre ya saben trabajándole duro y hasta tarde para que lleguen todas sus confirmaciones mis amigos gracias por su apoyo éxito amigos y puro para adelante porque la frontier pro forex la rompió con todo y se nos va el próximo viernes ahí les dejé la descripción del video link entran aparte sus numeritos van con todo amigos que no se me queden fuera